El pico más alto de homicidios en México se dio en el 2012 cuando la tasa de este tipo de delitos por cada 100.000 habitantes subió casi 70%. Rebelo Morelia, Roberto Campas y Frián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Hemos vivido en los últimos años una crisis de violencia en nuestro país. Pasamos del año 2000 hasta 2005-2006 de alrededor de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes a 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2012, que es el punto más alto de la crisis. Esto nos sitúa en el lugar 15 más o menos de los 34 países que estudia el Observatorio de la OEA de los países en América. Estas son las cifras que se comienzan a revertir con los programas de prevención del delito como los que se aplican este año en Morelia y Uruapan. Lo que vimos hoy es realmente importante. Lo que vimos hoy son miles auténticamente de jóvenes, miles de jóvenes, porque están trabajando en los programas de prevención. En Uruapan se aplica el programa Glorias del Deporte, que forma equipos de fútbol y organiza torneos con jóvenes y niños de colonias que mostraban altos índices de delincuencia. Yo estoy seguro de que esos jóvenes hoy son mucho más resistentes. En Morelia, cientos de estudiantes de colonias marginadas integran ahora un monumental coro de voces por la paz. Estamos también recuperando espacios públicos. El programa de prevención implica la construcción de nuevos espacios públicos, tanto en Morelia como en Uruapan, y una serie de tareas adicionales que ustedes conocen que estamos seguros va a redundar en un mejor futuro. Además de los coros monumentales, también se aplica un programa interinstitucional de actividades juveniles con campamentos de disciplinas múltiples para alejar a los jóvenes de las actividades delictivas y una campaña de mensajes como consejos básicos para evitar conductas delictivas. El subsecretario Campa anunció que el año próximo aumentarán los presupuestos destinados a la prevención del delito y la participación ciudadana. Este año se destinaron prácticamente 60 millones de recursos frescos para Michoacán, 35 para Morelia, 23 para Uruapan. Yo puedo adelantar que el presupuesto se va a incrementar. La instrucción que me ha dado el señor secretario de Gobernación es para incorporar municipios estratégicos en el caso de Michoacán. Durante su visita a Michoacán, el subsecretario Roberto Campa declaró que en el caso de las guardias comunitarias o grupos de autodefensa, se debe de pedir que estos se vean contaminados con la injerencia de grupos delincuenciales que los utilicen para su beneficio particular. Para Coasar TV, Sandra Saenz.